Comunicado en consideración a las manifestaciones vertidas en los últimos días en distintos medios sobre su estado de salud y con referencia a la posible cancelación de la gira 50 aniversario. Isabel Pantoja y la productora que gestiona los derechos de la gira 50 aniversario han sacado este comunicado y desmienten esta información. El viernes día 5 de julio se hace alusión a que Isabel Pantoja está ingresada en urgencias en ese momento, siendo tal información falsa. Y encontrándose en ese mismo instante, doña Isabel Pantoja en su residencia de la provincia de Cádiz. El equipo de la cantante afirma que estas especulaciones están alejadas de la realidad y que entrañan un peligro para el adecuado desarrollo y continuación de la gira. Las especulaciones sobre el estado de salud de Isabel Pantoja no solo no concuerdan con la situación real, sino que vulneran el derecho a la intimidad y privacidad de la misma, así como el derecho a la protección de datos de cualquier diagnóstico que pudiera haberse efectuado. La productora cree que han provocado unos daños al artista que podrán ser reclamados en vía judicial. Han afectado y afectan profundamente a la reputación profesional y al honor de la señora Pantoja, causándoles unos considerables e inaceptables daños morales y económicos. El equipo de Isabel desmiente totalmente las informaciones vertidas sobre su estado de salud. Por todo lo anterior se desmiente rotundamente la veracidad de todo lo afirmado en los referidos programas sobre la salud de Isabel Pantoja y sobre la continuidad de la gira 50 aniversario. Y lanzan a sus fans este mensaje de tranquilidad. La productora Isabel Pantoja esperan ver a todos sus fans y que disfruten del próximo concierto en Castellón el próximo día 3 de agosto.